Bueno, entonces vamos a comenzar y bueno, los que falten que se vayan uniendo poco a poco a medida que pasa el tiempo. Antes que todo, chicos, bueno, buenos días a todos. Esperamos que se encuentren sanos en este problema de la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial. Y bueno, ya les estoy dando las gracias por estar presentes en el seminario del día de hoy. Mi nombre, como bien dice la presentación, es Jorge Fernández y soy el gerente de productos para las regiones de Latinoamérica y España por RF Elements. En el día de hoy, bueno, vamos a dar un seminario con un tema algo novedoso. Vamos a estar hablando un poco de la cobertura del sector descubierta. Entonces, bueno, sin más demora, vamos a comenzar directamente con la primera diapositiva de esta presentación. Bueno, en RF Elements proporcionamos soluciones innovadoras para un WISP moderno. Aún hoy, el mayor problema de las redes WISP sin licencia es la interferencia causada por el uso de equipos mal diseñados y desplegados sin tener en cuenta la sostenibilidad, lo cual está conectado al ruido de radiofrecuencia producido por estos equipos. Si pocos producen ruido, podría quizás no ser un gran problema, pero si todos producen ruido, entonces todos van a sufrir. También en RF Elements nosotros abordamos el problema del ruido de radiofrecuencia cambiando el paradigma de la industria inalámbrica fija. Estamos estableciendo un nuevo estándar de la industria para el rendimiento de radiofrecuencia, el rechazo de ruido y la escalabilidad del sistema. Todo a través de nuestra galardonada tecnología de antena tipo corneta con el ecosistema Twistport. Bueno, vamos a pasar entonces directamente al tema. Estas son dos imágenes que muestran el mismo escenario, pero la imagen de la izquierda muestra una superposición del ancho del haz de la antena en un mapa. Esta área azul realmente no representa la cobertura, simplemente muestra la sección de un círculo correspondiente al ángulo del haz de la antena en un mapa, pero nada más. La imagen de la derecha es lo más parecido a cómo se vería la cobertura, es decir, si las ondas electromagnéticas fueran visibles. Si bien las ondas electromagnéticas no tienen ningún color para visualizar algo, entonces tenemos que usar el color. En este caso, cuanto más vibrante es el rojo, más fuerte es la señal y viceversa, más clara es la señal, significa que es más débil. En la esquina inferior derecha puede ver la escala de la intensidad de la señal. Pero antes de entrar en los detalles de la cobertura, sería útil desacreditar los conceptos erróneos sobre lo que los usuarios pueden pensar que la cobertura es o no, lo que vamos a ver en las siguientes presentaciones. Muchos usuarios entienden que la cobertura de un área está definida por el ancho del haz de una antena. Esto simplemente no es cierto. Están conectados entre sí, pero en general no son lo mismo, ni siquiera están cerca. Es muy importante tener claro este hecho porque algunos fabricantes de antenas usan el ancho del haz en lugar de la cobertura para dar una respuesta simple a una pregunta compleja, que puede hacer más daño que beneficio. La forma habitual de visualizar la cobertura es trazar un área en forma de una rebanada de pizza, donde el ángulo del ancho del haz determina el ancho angular de la cobertura. Entonces, dentro de esta área tenemos cobertura de señal y afuera no. Simple y claro, ¿verdad? Pero esta es una gran simplificación de lo que realmente es la cobertura. La realidad es que las diversas calculadoras de enlace muestran cierta intensidad de señal, incluso si usted coloca el CPE fuera del área que supuestamente está cubierta. ¿Cómo puede ser esto? Algo no cuadra aquí entonces. Entonces, obviamente debe haber algún tipo de desajuste entre lo que se muestra y la realidad. O sea, la cobertura no es una variable digital que tenga un valor 1 dentro del área azul y 0 en todas partes. Si el ancho del haz no define la cobertura, entonces ¿para qué sirve? El ancho del haz es un parámetro de antena. Se define por la disminución de la ganancia de antena de la máxima ganancia por algún valor. En la industria WISP este valor es de menos 3 o menos 6 dB. Estos números se basan en estándares históricamente aceptados, pero como tales son arbitrarios y están estrechamente vinculados con la ganancia máxima que cualquier otra cosa. Y lo ayudan a tener a usted una idea de cuál puede ser la forma esperada del patrón de radiación. El ancho del haz es una información útil para la alineación de la antena. Con una antena de ancho de haz muy estrecho, se debe ser preciso al alinear un enlace punto a punto, porque incluso pequeñas desviaciones pueden tener un fuerte efecto en el rendimiento del enlace. Esto incluye el montaje de la antena. Las antenas de ancho de haz estrecho deben tener un montaje resistente que pueda soportar condiciones de viento, porque incluso una pequeña desalineación puede desviar completamente el enlace. Aunque generalmente no hay una antena estrictamente para punto a punto o para punto a multipunto, el ancho del haz es un buen indicador para qué aplicación debería ser mejor una antena. Los sectores estrechos distantes son posibles con antenas de ancho de haz estrecho, pero debido a que la ganancia más alta viene con un ancho de haz estrecho, las antenas de alta ganancia se usan más para enlaces punto a punto para exprimir cada longitud de distancia posible en un enlace. En los libros de texto de antenas, usted puede encontrar que el ángulo de ancho de haz de menos 3 dB marca el llamado punto de cruce entre dos sectores, que es un punto donde las áreas de cobertura de los dos sectores deben superponerse para garantizar el funcionamiento adecuado de una red. Pero como cualquier parámetro del libro de texto, depende del tipo de aplicación, si es útil y si lo es también para la industria WISP. La utilidad del punto de cruce es insignificante debido a la naturaleza no regulada de las redes WISP en bandas sin licencia. Les he mostrado un pequeño adelanto en las primeras diapositivas, pero ahora que ya sabemos que el ancho de haz es solo una medida de cobertura muy cruda e imprecisa, vamos a dar un vistazo a lo que realmente es. Hay muchos parámetros que intervienen en la visualización de la cobertura. En primer lugar, el sitio. Tiene cierta altura respecto al suelo, tiene una potencia de salida de radio y la antena tiene un patrón de radiación específico y una inclinación hacia abajo. Y luego necesitamos también datos de mapas para tener suficiente precisión y la información de cómo se orienta el punto de acceso en el mapa. Conociendo todos estos parámetros, podemos proyectar los campos irradiados desde la antena a la superficie del mapa y eso es cobertura. Usted puede ver que no hay límite de cobertura o no. Le muestra cómo cambia la intensidad de la señal con la distancia y tiene una disminución continua y suave hasta que la intensidad de la señal está por debajo del nivel de ruido de la radio, lo que establece un límite a la distancia hasta la que tiene sentido mostrar la cobertura. La precisión del cálculo de la cobertura está limitada por la precisión de todas las variables de entrada. También hay algunos factores que son difíciles de contar, como el cambio de las condiciones climáticas o el cambio de follaje de los árboles con la temporada. Un buen ejemplo de visualización de cobertura es proporcionado por la luz visible, que también es una onda electromagnética, al igual que la señal de radiofrecuencia de los 5 GHz, excepto que a frecuencias mucho más altas. El foco circular en el suelo al que apunta la luz es la cobertura y la linterna es la antena, en este caso. Excepto la luz visible, las ondas electromagnéticas son invisibles, lo que hace que la visualización de la cobertura por la señal de radiofrecuencia sea un poco más oscura. Sin embargo, lo que podemos hacer es visualizar la cobertura de radiofrecuencia usando un pseudocolor. Asignamos a la señal más fuerte cierto color, en este caso rojo, y cuanto más débil es la señal, más transparente es. En este ejemplo, utilizamos una corneta simétrica de 30 grados. La línea discontinua indica el ancho de 30 grados a menos 6 dB, y estoy seguro de que ya está claro por qué la señal llega más allá de estas líneas. La cobertura es una medida del patrón de radiación tridimensional completo y todas las demás variables mencionadas anteriormente. Puede ver que no hay un borde claro entre el área con señal y el área sin señal. Es una función continua y suave del patrón de radiación. Para el ojo humano, el color único con grados de transparencia no es lo más fácil. Es difícil determinar la intensidad de la señal en cualquier punto. Para hacer esta trama más útil en la vida práctica, podemos usar más de un solo color. Entonces, el mismo plotter que usamos anteriormente, esta es la visualización cuando se usan cinco colores en lugar de uno. Ahora es mucho más fácil decir dónde, por ejemplo, está la señal de menos 70 dBm y dónde está la señal de menos 45 dBm. El color ayuda a nuestros ojos a estimar rápidamente qué intensidad de señal se puede esperar y dónde. Pero podemos ir aún más lejos. Si además de la potencia de salida del punto de acceso y la ganancia del CPE, también sabemos qué ancho de canal se utiliza y cuál es el nivel de ruido de fondo, aún podemos mejorar más la usabilidad práctica de esta trama. Estas son las superficies ISO o las llamadas índices MCS. Aquí, cada color determina cuál es el alcance de las tasas de MCS con las que puede funcionar el enlace. Este gráfico le brinda a ustedes la información visual inmediata sobre la tasa de MCS que puede esperar dependiendo de la ubicación del cliente. Ahora, usted comprende todos esos casos cuando configura un enlace y se pregunta por qué puede ver los puntos de acceso que no debería basándose en el ancho de haz de una antena que utilizó. Ahora está más claro que usar el ancho de haz como aproximación de cobertura es realmente inexacto y engañoso. Es importante comprender que todas las antenas funcionan de manera similar. La cobertura es básicamente áreas con forma elíptica, como se muestra en esta figura, pero por supuesto difiere dependiendo de la forma del patrón de radiación. Yendo más allá, preparamos algunos ejemplos de antenas de uso común en la industria WISP para ilustrarles a ustedes cómo se ve la cobertura en función de los datos y la simulación real basadas en la física. Comencemos con las antenas sectoriales. La antena del sector tradicional tiene un patrón de radiación amplio y como era de esperar, la cobertura no está determinada por el ancho de haz. También puede ver la radiación posterior y los lóbulos laterales que causan todos los problemas de colocalización de estas antenas con mucha claridad. Con la esperanza de mitigar los problemas de colocalización, pues muchos WISPs recurren a todo tipo de escudos instalados en la parte posterior de las antenas. Si bien el escudo puede amortiguar un poco la radiación posterior, puede ver que lo que hace, lo que le hace al resto del patrón de radiación, es cambiar la forma y termina siendo bastante salvaje, lo que puede hacer que su vida sea más difícil porque los clientes que estaban cerca de los bordes de la radiación pueden encontrarse a sí mismos fuera de él. Los escudos no son una buena idea cuando usted trata de lidiar con el ruido porque, por ejemplo, en este caso, la radiación trasera no cambió mucho y el lóbulo principal ha cambiado sustancialmente. Nuestras cornetas simétricas, pues, no tienen lóbulos laterales que se pueden ver claramente en este plot. Solo un buen as en forma de píldora apuntando hacia adelante. Y permítanme enfatizar nuevamente, esto no se trata de imágenes creadas por alguien en Photoshop, sino de simulación real basada en la física, que es lo más parecido a la realidad que usted puede obtener. Lo mismo ocurre con las cornetas asimétricas. Aquí está la cobertura cuando se utilizan las antenas cornetas asimétricas de 90 grados de RF Elements. Y de nuevo, cualquier antena daría un resultado similar. Hay múltiples zonas MSS dentro del ángulo del ancho de AS y la señal también va más allá de este ángulo. Se pueden producir también imágenes similares para antenas punto a punto, que mostrarán aún más obviamente que la cobertura es mucho más que solo el ancho de AS. Entre todas las antenas direccionales, el plato es el más común utilizado en la industria WISP. Aquí puede ver cómo se ve la cobertura usando este plato en particular. Además de las diferencias sustanciales entre las polarizaciones en términos de lóbulos laterales y cobertura indeseada, usted puede ver que están sucediendo muchas cosas fuera de lo declarado por el fabricante en esta antena con un ancho de AS de 5 grados, lo que confirma aún más que la cobertura que proporciona una antena va mucho más allá de la definición del ancho de AS. Mirando el diagrama de cobertura real, se puede decir más sobre cualquier otra antena. En este caso, los lóbulos laterales de la matriz de parches direccionales son muy claros, así como el desequilibrio en las cadenas. Cada una de las polarizaciones tiene una forma de cobertura bastante diferente. El diseño optimizado de las antenas Ultradish de RF Elements ayudó a minimizar los lóbulos laterales en gran medida, pero la física de las antenas tipo plato dicta que los lóbulos laterales son muy difíciles de evitar por completo. Sin embargo, nuestras Ultradish están optimizadas para los lóbulos laterales minimizados. Y aquí está el Ultrahorn. Sin lóbulos laterales, solo un AS y eso es todo. Se comporta de manera similar a la linterna. Brinda una cobertura muy limpia sin lóbulos laterales. Recordemos que estos lóbulos laterales crean áreas de cobertura que usted no desea. Además, su rendimiento, en este caso del Ultrahorn, es idéntico en ambas polarizaciones. Razón por la cual, solo hay un gráfico. La cobertura es idéntica en las polarizaciones horizontales y verticales. Las gráficas en las diapositivas anteriores les muestran a ustedes solo una imagen estática de la cobertura en un punto de frecuencia. Si calculamos la cobertura en muchas frecuencias y hacemos una animación de las imágenes podemos ver cómo cambia la cobertura con la frecuencia que es una información muy importante para los WISP ya que utiliza gran parte del espectro. Por lo tanto, el rendimiento de la antena, en este caso la cobertura debería ser idealmente estable en todo el ancho de banda. Ver esta animación quizás no pueda sorprenderlos porque probablemente la experimentaron en la práctica. Al cambiar canales con la esperanza de usar el bit más limpio de espectro el resultado parece aún peor dejándolos a ustedes rascándose la cabeza. Esto es exactamente lo que sucede cuando se cambian los canales. El patrón de radiación cambia mucho con la frecuencia que causa las fluctuaciones y en última instancia la falta de fiabilidad de su red. Y desafortunadamente esto es una propiedad de las antenas tipo patch array. Esto es lo que queremos decir cuando decimos que la cobertura no es estable o confiable. Significa que la dependencia de la frecuencia del patrón de radiación hace que el usuario experimente cualquier cosa menos satisfactoria y que su vida como WISP esté constantemente ocupada atendiendo enlaces que cambian cada vez que cambia de canal. Así es como funciona el sector de matriz de parches o las antenas tipo patch array de RF elements. La cobertura fluctúa un poco como puede ver pero sobre todo es mucho más estable que con la mayoría de las antenas del mercado. Visualizar la cobertura como esta realmente cuenta la historia de cómo debería ser una cobertura estable. Y aún más con nuestras antenas tipo corneta. Si nuestro sector de matriz de parches era estable las cornetas son súper estables dentro del espectro. O sea, dentro del espectro la cobertura prácticamente no cambia que es lo que usted desea de una antena sector o una antena direccional. De esta manera usted puede confiar en su rendimiento y puede proporcionar un servicio sin dolor de cabeza a sus clientes. Lo que verdaderamente es un sueño para todos los WISP. La corneta simétrica es un caso muy diferente de cualquier otra cosa. Proporciona una cobertura extremadamente estable dentro del espectro legal. Esta es la gran ventaja de las cornetas como un tipo de antenas. Su estabilidad. Pero no se deje engañar. No todas las cornetas son tan estables. La corneta se puede diseñar para tal estabilidad. Pero se necesita un esfuerzo considerable para lograrlo. La inclinación también es otra funcionalidad de las cornetas de RF Elements a diferencia de cualquier antena de matriz de parches. Y en la siguiente diapositiva les voy a explicar el porqué. La inclinación, ya les comentaba, es un factor enorme que influye en el área de cobertura. Al menos con los sectores de parches o cualquier otra antena con un patrón de radiación muy estrecho en el plano de elevación. De esta animación puede ver que cualquier cosa más allá de unos pocos grados de inclinación hace que estas antenas tipo patch array sean bastantes inútiles. En otras palabras, pierde la cobertura casi por completo. Esta es una desventaja de un patrón de radiación muy estrecho en el plano de elevación y por qué los sectores tradicionales requieren una configuración precisa de la inclinación hacia abajo. O sea, que son muy sensibles incluso a pequeñas desviaciones. Las cornetas asimétricas tienen una gran ventaja de reducir gradualmente la cobertura al aumentar la inclinación hacia abajo al tiempo que conserva la forma del área cubierta. Esta área de cobertura suave que se reduce de 0 a 25 grados de inclinación es otra herramienta o funcionalidad adicional en sus manos que puede ayudarlo a mitigar el ruido que ve sus radios y responder también a los cambios en base a los clientes dependiendo de dónde se encuentre el cliente más alejado de su torre. Con las cornetas asimétricas el efecto de la inclinación hacia abajo también es un juego totalmente diferente en comparación con los sectores tipo patch array. Al aumentar progresivamente la inclinación hacia abajo puede ver una reducción gradual del área de cobertura mientras se conserva completamente su forma. Esta es otra ventaja de nuestras cornetas. Al usar la inclinación puede mejorar dinámicamente las condiciones de ruido en su red simplemente configurando la reducción según los requisitos de rendimiento del cliente más avanzado. De esta forma la antena solo entrega y recibe señal desde donde sea necesario. Aquí puede ver un ejemplo de cómo usar la inclinación hacia abajo. Si sus clientes se agrupan más cerca del sitio y los competidores pues establezca la bajada de manera que la zona MSS que desea proporcionar a sus clientes cubra solo sus CPS. Esto ayudará a evitar la interferencia de los otros CPS en el área tanto como sea posible. Este principio es realmente válido en general independientemente de dónde se encuentren los CPS competitivos. Establezca la inclinación según su CPE que sea el más alejado en el sector en particular. Si se pregunta cómo calcular la inclinación hacia abajo que necesita para aprovechar esta función nuestra calculadora de enlaces 2.0 es la versión adecuada o sea la herramienta adecuada para eso porque trata las trazas las zonas MSS directamente en el mapa. Así que echemos un vistazo ahora. Les voy a mostrar un poco cómo funciona la nueva calculadora y le daré una pequeña demostración sobre cómo usarlo. Muy bien. A ver chicos, entonces les voy a explicar un poco de la nueva calculadora para que más o menos entiendan cómo usarla. A ver, en primer lugar la calculadora ahora mismo se encuentra en un proceso de actualización bastante extenso con el tema de los mapas y luego les voy a explicar el por qué. Pero antes de comenzar con las cosas nuevas que tenemos en esta versión les digo que cuando ustedes entran a esta versión de la calculadora por primera vez les sale un video un video que es un tutorial básicamente con notas de lanzamiento o sea, describe qué es lo nuevo que tiene la calculadora y le permite a ustedes tener realmente un, digamos, un avance de cómo va a ser la calculadora. Una vez que ustedes terminan de ver este video pues entonces ya se muestra la pantalla que están viendo ahora mismo. Entonces, hay algunas características que mantuvimos de la versión anterior como por ejemplo que ustedes pues tienen la opción acá en el cuadro de búsqueda que pueden encontrar la ubicación de su zona en particular o incluso también pueden pegar las coordenadas. Cuando nos referimos a pegar coordenadas estamos hablando de latitud y longitud. Las coordenadas las puedes copiar y entonces se muestra exactamente dónde está ubicado el punto de acceso. Otro elemento a favor también que tenemos es la vista de satélite por si ustedes desean pues con un poco más de precisión realmente colocar o bien el CPE o bien el punto de acceso con la mayor precisión posible para que el cálculo siempre sea pues el resultado sea siempre el mejor posible. Entonces, uno de los grandes cambios que tenemos en esta nueva versión en primer lugar que se encuentra en español o sea, en el lado derecho aquí arriba tienen dos botones que dice inglés-español ustedes pueden hacer clic en español y ya les va a mostrar directamente todo 100% en el idioma español valga la redundancia. Y entonces, como les comentaba el cambio uno de los cambios principales que tenemos acá es que introducimos a la lista de antenas pues la sector carrier class. Nosotros sabemos que esta es una antena que todavía se usa bastante en las redes y las personas también han demandado que la tengamos presente en nuestra calculadora y entonces, bueno, para que sepan que ya esa esa antena ya se encuentra como parte de las antenas del punto de acceso que puede seleccionar. Entonces, otro elemento importante que hemos puesto nuevo en esta versión es el tema del ancho de canal. O sea, esto le va a ayudar a usted realmente a tener una mayor precisión de la información que usted pueda obtener de la simulación. Entonces, es muy importante también que seleccionen este valor y, bueno, se acomoden realmente a lo que ustedes quieren lograr. Otro elemento importante pues, bueno, el PIR. Sabemos que el PIR es los límites regionales de potencia que es la suma de la ganancia de la antena más la potencia de salida del punto de acceso y, bueno, sabemos que esto hay que o sea, hay autoridades que regulan este espacio radioeléctrico en los diferentes países por lo tanto es muy importante cumplir con estos límites establecidos. Otro elemento, bueno, la altura. La altura acá, un punto importante a tener en cuenta es que este valor de la altura se basa desde la tierra. O sea, vamos a pensar en lo siguiente. Ustedes tienen un edificio y encima del edificio tienen una torre. Pues entonces, el valor de altura que debe ir en este recuadro tiene que ser la suma de la altura del edificio más la suma de la altura de la torre para que realmente el cálculo sea lo más preciso posible. Entonces, para las personas también que quieren usar el sistema métrico o el sistema imperial también tienen la opción acá que pueden cambiar si lo desean como les sea más cómodo de ustedes para ver entonces los datos en ese sistema. Otro elemento muy, muy, muy importante que hemos añadido en esta nueva versión pues es que tenemos una serie de CPS que se pueden seleccionar. Los CPS que no se encuentren en esta lista es porque los fabricantes no nos han proporcionado la información necesaria para nosotros poderlos o sea, poderlos introducir en esta lista y que ustedes lo puedan usar. Entonces, bueno, por si no ven algunos pues ya saben por qué es. No obstante, en el caso en que ustedes no encuentran un CPE que quieren usar pues tenemos un radio genérico es el 802.11 AC y el N con el cual usted puede pues básicamente introducir los valores de ganancia y igual la calculadora va a hacer el cálculo por usted. En caso de que por ejemplo vamos a seleccionar un CPE de que ustedes seleccionen el vamos a decir el cambio un Force 300 que ya este radio tiene una antena integrada pues el campo de ganancia queda deshabilitado y usted no puede cambiar este número. Entonces, es como una nota adicional para que lo sepan. El tema de la altura lo mismo también es muy importante tener en cuenta que es desde el suelo y hay que tener en cuenta todas las cosas que estén intermedias a la antena para realmente ser lo más preciso posible. Otro elemento importante que tenemos en la calculadora pues es el tema de la potencia recibida ya se muestra directamente aquí también y también la calidad del enlace en índice MSS que se espera así también como la distancia del enlace. Por acá también tenemos entonces una gráfica que les muestra la elevación del punto de acceso y el CPE y la o sea el terreno vemos también que hay línea de vista en ese momento si ustedes reacomodan el punto de acceso hacia otro lugar van a ver que dice no, que no tiene línea de vista por lo tanto es muy importante también que tengan en cuenta esto y como otro elemento de esta vista en particular que estamos hablando de un enlace punto a punto tenemos la gráfica de potencia recibida esta gráfica de potencia recibida ya la teníamos anteriormente pero ahora le hemos añadido las zonas MSS o los índices MSS que usted puede lograr en este caso con la configuración y los parámetros que nosotros hemos puesto la calculadora estima que nosotros podemos obtener a esa distancia de 6.5 6.3 kilómetros un menos 59 y un índice MSS de 9 entonces bueno otro elemento a favor para que ustedes realmente estén al tanto de lo que pueden lograr con su enlace y para terminar con esta parte de punto a punto pues tenemos entonces también la frecuencia ¿qué pasa? las antenas de nosotros realmente son muy estables en todas las frecuencias la ganancia es muy estable por lo que entonces también el patrón de radiación que se va a proyectar y la cobertura que se va a proyectar en ese terreno va a ser básicamente la misma pero de todas formas pedimos que las personas también introduzcan la frecuencia que quieren usar para que realmente todas las variables que ustedes puedan poner hacen que la calculadora sea lo más precisa posible de aquí la importancia de que siempre sea muy realista con toda la información que quieren poner aquí para que entonces la simulación resultante realmente sea algo con lo que ustedes pueden basarse para realizar el enlace también tenemos bueno la opción de descargar como PDF esta opción igual si desean luego imprimir ese reporte ese resultado y llevarlo hacia cualquier sitio pues bueno lo puede descargar y lo puede imprimir no hay ningún problema con eso entonces esto es básicamente las cosas de la calculadora en punto a punto y entonces ahora vamos a hay una pestaña aquí arriba que dice múltiples EPS hacemos clic y aquí sucede algo importante algo que no teníamos antes esta zona azul que ustedes ven que es de color azul o sea azul pulsante significa que se está calculando la cobertura que se va a mostrar en el terreno este es un ejemplo que de las zonas MSS si observan aquí en el lado derecho 987 o sea se ven las zonas MSS nosotros sabemos que las personas siempre quieren lograr el máximo posible por eso es que hemos habilitado en este recuadro en el lado derecho de la pantalla que ustedes puedan ver las tres zonas MSS más importantes pero si usted desea usted puede deshabilitar o puede habilitar cualquier zona según como desee esto es otro elemento también que pueden tener en cuenta entonces otro elemento nuevo en la calculadora anteriormente solo existía el botón de añadir CPE en esta parte de acá pero ahora lo hemos añadido también dentro del mismo mapa o sea que es muy fácil para usted por ejemplo hacer clic y ya el CPE se añade directamente en el mapa la parte de ajustes de punto de acceso y configuración de CPE pues son es básicamente lo mismo por tanto no voy a entrar en esta información ustedes lo pueden comprobar cuando ya tengamos la calculadora lista con los nuevos mapas que es lo mismo que la versión de punto a punto aquí las novedades principales son la cobertura que se muestra con las zonas MSS entonces otro elemento muy importante y que voy a hacer hincapié es que la cobertura se muestra según el CPE que usted tenga o sea marcado en ese momento por ejemplo vamos a cambiar el segundo CPE acá y vamos a decir no sé este por ejemplo Mimosa ese es un CPE distinto del CPE 1 por tanto cuando yo seleccione el CPE 2 la cobertura se va a volver a calcular en favor de ese nuevo CPE que yo seleccioné esto es muy importante también tenerlo en cuenta porque son equipos distintos y entonces pues la cobertura ya pueden ver que es algo también distinto a lo anterior si usted mantiene el mismo CPE que los anteriores pues entonces la cobertura es la misma cuando usted cambia de CPE usted nota que no hay cambio en la cobertura porque básicamente es la misma entonces por acá otro elemento que les enseño que les estaba mencionando en el webinar pues entonces es el tema de la inclinación y acá vamos a mostrarles un poco vamos a acercar un poco los CPEs para acá vamos a simular un escenario cualquiera este por ejemplo y vamos a decir que vamos a dar una inclinación de unos 15 grados vamos a esperar que calcule nuevamente eso lleva unos segundos en recalcular de nuevo la cobertura según los parámetros que nosotros estamos cambiando en tiempo real en la calculadora también notarles que nosotros tenemos pues seleccionada en este momento una corneta simétrica de 30 entonces ustedes pueden ver que realmente mientras mayor se incline pues entonces esa cobertura se va a ver más reducida y entonces usted también va a ser capaz de captar menos ruido de todas las estaciones que están circundantes a su torre esto es otra funcionalidad también que tiene la calculadora y bueno ustedes pueden cuando ya esté disponible nuevamente pueden usarlo y realmente encontrar cualquier tipo de duda que tengan también y nos pueden reportar para terminar con este pequeño demo que les he dado pues una digamos una característica que hace que la calculadora sea algo intuitiva y fácil de usar es que ahora tenemos también el modo pantalla completa o sea cuando ustedes hacen clic en ese modo pantalla completa les es un poco más fácil si desean simular sobre el mapa y todas las opciones de ajustes avanzados ajustes de puntos de acceso configuración de CPE todo se muestra en una misma pantalla y ustedes entonces también pueden jugar un poco con estos parámetros y ver cómo se comporta la cobertura en el terreno entonces vamos a ir nuevamente a la presentación entonces una cosa más importante es que tengan ustedes en cuenta que nosotros proveemos esta calculadora también o sea totalmente gratis los datos de los mapas que nosotros estamos usando para mostrar la cobertura también son gratis así que por favor tómenlo así y tengan paciencia porque los datos de los mapas tienen una precisión limitada especialmente cerca del agua como lagos o ríos o sea la precisión en este tipo de escenario en este tipo de ambiente puede ser menor que en otros tipos de escenarios nosotros en la calculadora también tenemos un botón que ustedes pueden dejarnos un comentario si lo desea y trataremos de añadir todos esos comentarios en nuestra próxima actualización de la calculadora es importante tener un hardware de alto rendimiento y al mismo tiempo también es muy importante comprender cómo usarlo correctamente y cómo funciona razón por la cual la educación del usuario es muy importante para nuestras actividades de sensibilización es una de nuestras muchas veces de muchas primeras veces en la industria WISP cosas que nosotros en RF Elements podemos mostrar nuestra idea es que solo un cliente educado pueda tomar una decisión calificada también somos abiertos sobre la destrucción de mitos porque hay muchos mitos y conceptos erróneos en la tecnología inalámbrica que le crean a ustedes grandes problemas también bueno tenemos disponible un foro de debate de los productos de RF Elements en este foro contamos con una sección totalmente en español donde usted puede escribirnos las dudas que tengan sugerencias o cualquier tipo de testimonio siempre nosotros garantizamos una respuesta en el menor tiempo posible y el registro en este foro es 100% gratuito utilizamos marcas registradas de terceros en esta presentación únicamente para establecer la compatibilidad con nuestros productos todos los derechos de los propietarios de marcas registradas están reservados para obtener más detalles usted puede consultar la responsabilidad del producto en nuestro sitio web bueno chicos el resto de preguntas que ustedes tengan por favor estamos en el grupo de RF Elements en español allí nos pueden escribir pueden unirse al grupo si no están ya nos pueden escribir por allí y entonces entre todos la comunidad le vamos a ayudar a responder su duda de antemano bueno muchas gracias a todos por asistir hoy los invitamos que se mantengan al tanto por todas nuestras plataformas de redes sociales que estamos muy activos estamos interactuando bastante con la comunidad y estamos aclarando muchísimas dudas y bueno nada los esperamos entonces en el próximo seminario y le estamos deseando que tengan un feliz día hasta luego gracias gracias